Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión de Regionales. A esta hora vamos con información completamente en vivo. Nos vamos al Teatro Teresa Carreño, allí se desarrolló la instalación del acto de solidaridad con nuestro país, llamado Todos Somos Venezuela. Javier Nichirinos nos cuenta, adelante, te escuchamos. Seguimos acá en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, pero de inmediato vamos a escuchar la intervención que realiza el canciller venezolano Jorge Arriaza. Solidaridad de quien queremos tener solidaridad, de los pueblos, de los movimientos sociales, de las bases, de las raíces, de las sociedades del mundo. No queremos el aplauso de las élites, no queremos el visto bueno de algunos organismos internacionales, no queremos el aplauso del imperialismo y mucho menos de Donald Trump. Y fíjense que hay que destacar que hay casi 300 invitadas e invitados internacionales que han podido venir, algunos con dificultad, porque las medidas, las sanciones que se toman contra Venezuela también afectan la movilidad para venir a Venezuela. Pero aquí están, todas y todas, y en nombre del presidente Nicolás Maduro, en nombre del pueblo venezolano, les agradecemos su presencia, su esfuerzo. Pudiésemos nombrar a tantos y a tantas, pero, por ejemplo, uno ve aquí enfrente al presidente Mel Zelaya. Presidente, gracias por estar aquí con nosotros. Hay, de verdad, tanto por hacer. Yo creo que el presidente Nicolás Maduro, ayer, fíjense, ayer amanecía 5 de marzo, 5 años, de la partida del comandante, presidente Hugo Chávez. Y es inevitable sentir nostalgia, es inevitable sentir, aunque el tiempo, el ser humano le dio por medirlo para podernos organizar. Y es una ficción, la medición del tiempo. Pero cuando se repite una fecha, año a año, sobre todo cuando se nos fue un ser querido, hay algo que se revive, hay un sol, una luz que se parece por la época del año también, y hay un sentimiento que, lo querramos o no, va resurgiendo. Y el día de ayer recordábamos, pues, al comandante. Pero luego, conversando con el presidente Maduro, que lo hacíamos antes de recibir a los mandatarios de la cumbre, la decimoquinta cumbre del ALBA, él nos decía, es verdad que duele, es verdad que pega, decía. Pero a Chávez hay que recordarlo con una sonrisa, a Chávez hay que recordarlo con una canción, con una danza, con un abrazo, con un salto de alegría, porque Chávez lo que nos trajo fue alegría, fue felicidad, lo que nos trajo fue generosidad, bondad. Fue un privilegio tener a Chávez. ¿Qué hubiese pasado si al comandante Chávez lo hubiesen asesinado el 4 de febrero de 1992? ¿Qué hubiese pasado si antes de la rebelión que se organizaba desde 1983 hubiesen dado con el plan del comandante Chávez y lo hubiesen neutralizado? Por eso tenemos que celebrar. Es verdad que se nos fue pronto. Es verdad que, desde muchos puntos de vista, él tenía mucho que dar todavía, pero dio mucho, dio mucho más de lo que el pueblo y el mundo se imaginó que podía dar un líder en este momento histórico. Dio mucho más de lo que el imperialismo calculó. Y hay que decirlo, eso lo hizo en vida. Pero resulta que Chávez siempre fue una especie de intangible. Después, que él habló aquel 4 de febrero de 1992, creo que fueron unos segundos, un minuto, no fue más de eso, se creó lo que los medios llamaban el mito de Hugo Chávez y empezó a aparecer una figurita de Chávez, un dibujo de Chávez. En el carnaval de 1992, los niños, como le decía el comandante Chávez, los carajitos, salieron vestidos de Hugo Chávez, con un uniforme camuflado y una boina roja. Y se empezó a crear el mito de Chávez. Había algo intangible en el comandante. Había una energía que se sentía cada vez que él entraba fuera a un pequeño salón o a un gran estadio. Incluso al gigantiño allá en Brasil, Porto Alegre. Había algo en Chávez y se demostró después que se fue físicamente lo intangible. Nosotros y nosotras vemos todos los días a Hugo Chávez en los ojos, en las miradas de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los adultos mayores, de la mujer trabajadora, del obrero. Ahí está Chávez presente. Está vivo. Nosotros tuvimos la oportunidad, el presidente Maduro nos mandó en una ofensiva porque creen ustedes que el presidente del imperio, el emperador Trump, mandó a su secretario de Estado para América Latina a llamar un alzamiento militar en Venezuela a renovar y a darle vigencia renovada, valga la redundancia, a la doctrina Monroe, esa que dice que toda América, desde Alaska hasta la Patagonia, pasando por el Caribe, es espacio reservado de los Estados Unidos, es patio trasero. Y entonces el presidente Maduro dijo, bueno, si el canciller de Trump va a viajar, que viaje el canciller de la revolución bolivariana, que viaje el canciller de Maduro también para contrarrestar con ideas, para contrarrestar buscando solidaridad, cooperación entre los pueblos, las amenazas del imperio. Y pudimos recorrer 18 países durante el mes de febrero, 10 de nuestra América caribeña y 7 de África más 1 de Europa. Y yo les digo, sinceramente, en cada acto de solidaridad, bien fuera en la República Dominicana, en Haití, en El Salvador, en Nigeria, en Angola, en el Congo, en la República Democrática del Congo, en cada acto de solidaridad, allá en África, allá en el Caribe, nosotros sentíamos la presencia de Hugo Chávez Frías. ahí estaba el Comandante Chávez. No hay distancia, no hay tiempo que pueda contener la proyección y la potencia de sus ideas y de su proyecto. Y en ese sentido, nosotros tenemos que reconocer el valor que ha tenido también este pueblo, el pueblo de Venezuela. y al frente de este pueblo, el Presidente dejó a un hombre, a un individuo, y yo tuve la oportunidad de estar allí, de ser testigo de excepción, me correspondió, cuando el Comandante Chávez le dijo a Nicolás Maduro, su Vicepresidente, antes su Canciller, antes el Presidente de la Asamblea Nacional, antes el Asambleísta Constituyente, el Diputado, antes su asistente y antes su seguridad. Cuando Hugo Chávez salió de prisión el 26 de marzo del año 1994, ustedes pueden ver los videos en YouTube, hay un hombre alto con bastante cabello y bigote que lo cuidaba, ese era Nicolás Maduro. Y ese Nicolás Maduro, un día, en el Hospital CIMEC de La Habana, el Presidente lo llamó, el 6 de diciembre, si no me equivoco, el año 2012, una madrugada, no recuerdo si era el 6 o el 7, y lo sentó allí, estábamos solos nosotros tres, y le dijo, Nicolás, yo temo que esta cirugía traiga muchos riesgos, y no sabemos en qué condición pueda yo salir, yo espero salir bien, tengo fe, estoy aferrado a Cristo, pero seamos realistas, hay posibilidades, por estas razones médicas, científicas, de que ocurra esto, en la eventualidad de que a mí me ocurriera algo, Nicolás, ahora te toca a ti. Y ahí hubo un silencio, porque aquel hombre, joven, Nicolás Maduro, jamás pretendió tener cargo alguno, pero mucho menos tener que asumir una responsabilidad como la de ocupar un espacio político que dejaba un gigante entre gigantes si fuera el caso. Incluso fue como incómodo el momento, recuerdo que yo traté de sacar algún tema de conversación sin éxito, y el comandante Chávez comenzó también ya a desarrollar sus ideas, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tenemos que tomar esta decisión, y a lo mejor te toca a ti, Nicolás, pero el presidente Maduro estaba en como una especie de trance, de reflexión, de introspección, quién sabe si de cuestionamiento, si aquello era realidad o no era realidad, hasta que de repente habló con la voz fuerte que le caracteriza, y dijo, comandante, yo jamás hubiese querido escuchar lo que usted me dice, pero si me correspondiera a mí asumir la responsabilidad, cuente con que yo seré el más leal de los seguidores de su proyecto y con que llevaremos adelante una revolución no solo en Venezuela sino en el mundo. Y el comandante Chávez se lo dijo, efectivamente, Nicolás, tú no serías, cuidado, le dijo, no serías el presidente de un gobierno, tú no serías el jefe de un gobierno o el jefe de un Estado. Aquí está llegando el camarada Fruto Viva, arquitecto maravilloso, gracias, Fruto. Le dijo, tú serías, tendrías que asumir el liderazgo de una revolución, una revolución socialista en América Latina que parece ser el territorio de lo posible y el territorio para derrocar el sistema que se nos ha impuesto durante tantos años. y el presidente Maduro lo asumió y lo fue procesando y quienes estuvimos cerca del presidente Maduro, quienes hemos estado cerca los primeros años, sobre todo el primer año, sabemos cómo se le acercaron. Nosotros aquí tenemos un ave carroñera negra que llamamos Zamuro, es como un buitre de esta zona del mundo y se le acercaban los Zamuros al presidente Maduro y le decían, presidente, usted tiene que tener su propio estilo. Presidente, no nombre tanto a Chávez, ¿por qué nombre tanto a Chávez? Casi diciéndole rompa con Chávez, Chávez es el pasado. Alguno incluso le dijo, ese plan de la patria solo era posible con Chávez y su liderazgo. Usted tiene, le hacía un exhorto a venirse de la izquierda al centro, a venirse a la socialdemocracia que es la traición más grande que existe en política. Y el presidente Maduro fue leal, coherente, consecuente y uno a uno lo fue despachando y lo fue sacando del despacho allá en Miraflores. Adiós, no quiero escucharte más. Y ahí está ese hombre que el año pasado, un año tan difícil, 2017, violencia, guarimbas, terrorismo, terrorismo en las calles, en Venezuela, quemando personas, quemando instituciones públicas, evitando el libre tránsito. Y dijo, no, no es con represión que vamos a resolver esto. Se parecía al Chávez de la Plaza Altamira, al Chávez del año 2002. No, no es esa la manera. Busquemos una solución política. Y en Venezuela es con democracia que se resuelve. Y ahí fue cuando surgió aquel primero de mayo su convocatoria absolutamente legal, absolutamente constitucional a una asamblea nacional constituyente. Y era algo profético. Yo sé que, yo recuerdo de él, si cuando él nos aseguraba con la constituyente vendrá la paz. Y uno vio como la derecha y el imperialismo comenzó a utilizar la constituyente como combustible. De hecho, la oposición no quiso participar, se negó, teniendo todas las posibilidades. Y bueno, ellos no decían que eran el 90% del país. No quisieron participar y utilizaron la constituyente como combustible para su fuego, para su violencia. Siguieron matando gente. Y el presidente Maduro nos decía con la constituyente viene la paz. Y algunos nos preguntamos, pero será tan directamente proporcional el efecto. No será que si ganamos como vamos a ganar, si se instala la constituyente como se va a instalar, va a haber más bien más resistencia al imperialismo, más resistencia a esta burguesía entregada, más financiamiento del imperialismo a esta gente para pagar mercenarios y hacer violencia. Y bueno, pensábamos incluso que podía haber un tiempo más de violencia mientras la constituyente agarraba la rienda y tranquilizaba el país. Pero hay que decirlo que fue profético Nicolás Maduro. El día después de la elección de la constituyente llegó la paz constituyente a Venezuela y estamos en paz constituyente en Venezuela. ya ha habido una elección, dos elecciones, tres elecciones, vamos a la cuarta elección en paz en Venezuela. Contra todo pronóstico y esa salida que el presidente Maduro buscó, ubicó y pensó y le dio al país fue con el método chavista, el método que nos enseñó Chávez. En revolución las cosas se hacen con el pueblo o no se hacen. Ante las grandes dificultades ¿a quién se convoca? ¿a los bufetes? ¿a quién se convoca? Nada más a los expertos y a los asesores. No, se convoca al pueblo, se convoca a las bases, se convoca a los consejos comunales, a las comunas, a los de a pie, a los pata en el suelo como decía el comandante Hugo Chávez. Y ahí se buscó la solución y ahí estamos y nos venimos aquí queridos compatriotas. Yo no quería dejar de decir si tú me puedes ayudar aquí de los países el número de delegados porque es importante que sepan en el mundo aquí está tenemos 116 delegados de América Latina y el Caribe delegados y delegados las mujeres primero no 116 de América Latina 33 del Caribe 48 de América del Norte bienvenidos los estadounidenses los canadienses bienvenidos y bienvenidas por primera vez tenemos 19 de nuestra madre África que nos está acompañando también hoy aquí tenemos de Europa también 34 tenemos de Oceanía también aquí vinieron de Australia tenemos miren Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala La Guyana Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Surinam Uruguay Antigua y Barbuda Barbados Cuba Haití Jamaica República Dominicana San Vicente y la Granadina Santa Lucía Trinidad y Tobago Canadá Estados Unidos y Puerto Rico de la India Filipinas Siria Vietnam Irán Australia Nepal Sri Lanka Angola República del Congo Egipto Guinea Guinea Ecuador Kenia Libia Mali Namibia Senegal Sudán Sudáfrica la República Árabe Democrática Saharaui Túnez Alemania Bélgica Bulgaria España Francia Italia Reino Unido Rusia Suecia Turquía Aquí están también Y es importante con esto cierro queridos compatriotas El imperialismo ha venido cercando disminuyendo el cerco el perímetro que nos rodea Tenemos un bloqueo semejante al bloqueo que sufre nuestra hermana República de Cuba y su pueblo valiente resistente Un aplauso para Cuba siempre Y no es un bloqueo del 24 de agosto que fue cuando Trump firmó el decreto pero firmó el decreto que firmó Obama porque hay que decirlo pareciera que el presidente Trump es la obra maestra del modelo o más bien la obra grotesca del modelo capitalista Pareciera que es así pero eso no no confundamos El problema no es Trump El problema es el sistema Y hoy está Trump Mañana van a estar a Trump pero será el mismo imperialismo que seguirá atacando a nuestros pueblos impidiendo o tratando de impedir que se desarrollen Eso ya venía ocurriendo El bloqueo contra Venezuela ya venía ocurriendo Nos cancelaban transacciones con responsabilidades en la banca internacional nos hacían imposible cumplir a veces con nuestros compromisos de pago o recibir pagos Luego se oficializa con las sanciones de Donald Trump Eso fue el 24 de agosto Pero el 8 de agosto ya el señor Trump había dicho sin que nadie le preguntara que él no descartaba una operación militar contra Venezuela ¿Y qué alegaba el presidente Trump allí? Bueno porque en Venezuela la gente se está muriendo la gente está pasando hambre Bueno el señor secretario de Estado Tillerson en estos días obtuvo la genialidad de crear un indicador perverso En este caso sobre Corea la República Democrática Corea del Norte se han muerto no sé cuántos pescadores se está muriendo la gente es decir esas muertes quieren decir que las políticas de Estados Unidos están dando resultado positivo contra ese país Es lo mismo que quieren aplicarle a cualquier nación que quiere ser libre y sobre todo si tiene petróleo si tiene gas si tiene oro si tiene diamantes si tiene tierras fértiles si tiene agua diversidad biológica hay un pueblo tan valiente como el venezolano es lo mismo que quieren aplicarle a Venezuela ahí está la realidad ahora nos amenazan con un embargo petrolero bueno y es bueno que sepan que por donde nos vengan nosotros vamos a responder y por la vía que sea nosotros vamos a vencer es bueno que lo sepan ya nosotros hemos preparado también nuestros escenarios ojalá ojalá podamos un día lograr que se nos respete ojalá un día de Estados Unidos hacia Venezuela haya respeto no de Estados Unidos de su élite gobernante ahora viene la cumbre de las Américas y el gobierno del señor Kuczynski que está tambaleándose él habla mejor el inglés que el castellano saben el señor Kuczynski y se está tambaleando ese gobierno por la corrupción terrible bueno por cierto que el tema de las cumbre de las Américas es corrupción y gobernabilidad en América imagínense ustedes con que moral pueden ser anfitriones pero les corresponde nosotros respetamos que ellos son los anfitriones de la cumbre de las Américas ahora ellos como anfitriones vetan la participación de Venezuela no tienen ninguna facultad legal de ningún tipo ni en la organización de Estados Americanos ni en los mecanismos de convocatoria de las cumbres no tienen la facultad es el imperialismo que les dice que hacer y ayer en la cumbre del ALBA nuestros mandatarios diseñaron un plan y poco a poco vamos a ver las medidas que se van a aplicar de ese plan para garantizar que a Venezuela no venga a humillarla a ningún gobierno corrupto como el de el señor Kuczynski para garantizar la dignidad del pueblo venezolano y en este escenario vamos a las elecciones presidenciales tanto y hay que reconocerla allí aquí está una de las protagonistas de la comisión de diálogo que estuvo en República Dominicana nuestra presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente con Jorge Rodríguez con Roy Chatterton con Elías Agua cuánto yo no le envidio a eso de él si cuántas olas le dedicaron y hay que agradecerle al presidente Danilo Medina y al expresidente Zapatero y al canciller de Dominicana y a los cancilleres de los países garantes el haber tenido la paciencia y cuando por fin todo estaba acordado todo estaba acordado cada uno de los puntos estaba acordado y se hizo el viaje a República Dominicana ahí estaba el escenario ahí estaba el presidente Medina ahí estaba el expresidente Zapatero ahí estaban los cancilleres ahí estaban las banderas ahí estaban los acuerdos ya con los bolígrafos las plumas para rubricarlos para firmarlos y horas antes estaba ya recorriendo América Latina el secretario de Estado de los Estados Unidos el señor Tillerson y seguramente recibió una instrucción la MUT porque no es la oposición venezolana la MUT y le dijeron no se les ocurra firmar y así llegó llegó el señor Julio Borges y dijo no aquí no hay acuerdo aquí no hay quien dijo que había acuerdo eso es mentira no hay ningún tipo de acuerdo nosotros no vamos a firmar nada habiendo ya un preacuerdo donde solo faltaba un tema que se había resuelto en una semana que transcurrió ya había un preacuerdo con la firma de estos señores y de nuestros representantes también es la burla se burlaron bueno del pueblo venezolano del pueblo dominicano del presidente Medina se burlaron de sus seguidores también pero ahí está bastante esfuerzo que se ha hecho bastante Alicia que el presidente Maduro ha sido flexible bastante que la institucionalidad venezolana ha creado las condiciones para que todos participen y hay una solución democrática constitucional y pacífica y ya está ahí la solución 20 de mayo elecciones y el candidato de la revolución bolivariana es nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y hay otros candidatos y vamos buscando la participación de observadores internacionales de acompañantes internacionales de Naciones Unidas y otra comisión de acompañantes que se diseñará en el marco de la mesa de diálogo se acordó y otros organismos la Unión Africana la hemos invitado la CDA también de África la hemos invitado el CARICOM que vengan nosotros no tenemos nada que esconder de hecho no hay como esconder en el sistema electoral venezolano no hay como esconder si alguien quisiera algún día manipularlo no es posible hacerlo de manera que vengan que observen y que vean y lo que van a ver ustedes saben lo que es y con esto cierro pero el mundo tiene que manejar la verdad sobre Venezuela lo que van a ver aunque después algunos gobiernos quizás traten de deslegitimar de no reconocer de decir aquello lo otro de amenazar con embargos lo que ustedes van a ver el 20 de mayo y de eso no nos cabe la menor duda y es con estos candidatos que están ahora yo hubiese sido con cualquier otro es una gigantesca victoria popular del pueblo venezolano de la revolución bolivariana del rumbo que tomamos en 1998 la ratificación del plan de la patria de Hugo Chávez y esto que se esconde porque los medios de comunicación en el mundo tienen otro bloqueo ya no solo el financiero económico sino el mediático comunicacional ustedes queridos compatriotas de la patria que es humanidad como decía José Martí ustedes son corresponsables porque nosotros también lo somos de difundir la verdad sobre Venezuela de romper el cerco mediático sobre Venezuela y tenemos que innovar ya no basta con las manifestaciones de solidaridad tradicionales ya no basta con una movilización con unas banderas eso también hay que hacerlo hay que innovar hay demasiados mecanismos distintos hoy en día en el mundo esto no son los años 70 y los 80 ahí están las redes sociales vieron lo que le hicieron a Berlusconi cuando fue a votar bueno yo no le voy a pedir a las mujeres que hagan eso ¿no? pero ahí esa persona esa señora innovó en ese momento y protestó de esa manera tenemos que ser inteligentes no solo para defender a Venezuela y la solidaridad de Venezuela sino con cualquier pueblo del mundo donde haya un pueblo que levante la voz que quiera la paz que quiera democracia y que quiera igualdad ahí tenemos que estar los compatriotas de la humanidad y ahí estará la revolución bolivariana y ahí estará el presidente Maduro con ella muchas gracias bienvenido bienvenida y que salgan de esta jornada de solidaridad todos somos Venezuela las luces más hermosas para este momento de la revolución bolivariana gracias que viva la patria que viva Venezuela que viva la humanidad que viva Chávez que viva Maduro gracias gracias ahora quiero darle la palabra a la compañera Estela Caloni en representación de todas y todos ustedes para que envíe un mensaje al pueblo venezolano y a todos los participantes en la jornada todos somos venezuelas bienvenida Estela a Venezuela como siempre a esta patria que te quiere tanto bueno queridos compañeros agradezco muchísimo y me siento muy emocionada de estar aquí con ustedes y me siento muy emocionada de estos días lo que hemos visto en el día de ayer todos nosotros porque unos fueron para unos lugares y otros para otros pero quiero decir aquí que nosotros hemos venido a rendir un fuerte homenaje a nuestro querido comandante Hugo Chávez Frías que no solo está sembrado aquí está sembrado en América Latina está sembrado en todas partes está sembrado en todos nosotros con su ejemplo de dignidad y también esa dupla maravillosa que hoy hoy justamente estuvo sesionando el ALBA esa dupla maravillosa que fueron el comandante Hugo Chávez Frías y Fidel Castro Ruz el querido comandante Fidel Castro Ruz que ellos hicieron posible esa 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 ALBA querida que se ha mantenido firme hasta ahora que por ahí va a perder a alguien pero no va a perder mucho más y nosotros además venimos también para agradecerles a ustedes que tenemos que agradecerles que en un momento en que se está produciendo sobre nuestra América Latina una guerra contra insurgente una guerra de baja intensidad que sube a mediana intensidad cuando es necesario que tiene como central una guerra psicológica a la que llamamos de cuarta generación pero yo siempre pido que cuando se hable de cuarta generación se le explique a los jóvenes todo que es la guerra contra insurgente que es la cuarta generación porque usamos palabras o como la posverdad que el pueblo no las maneja tenemos que empezar a usar el lenguaje que se necesita porque nosotros sabemos lo que ha pasado en el atraso cultural que ha habido en nuestro pueblo no solamente por la desinformación sino por los contenidos de la televisión contra los que no supimos luchar lo suficiente que desconcientizaron a grandes masas de la población de América Latina y en esto quiero decir que venimos a agradecerle a Venezuela ¿por qué? porque nos está dando un ejemplo de resistencia heroica aquí el gobierno venezolano el gobierno del presidente Maduro y su equipo de trabajo porque eso no es eso es colectivo han tomado medidas creativas extraordinarias han derrotado una y otra vez los intentos del imperio como Chávez y el pueblo derrotaron por primera vez en la historia del mundo y de nuestra América Latina un golpe dirigido por el imperio en el 2002 un pueblo en la calle un pueblo en la calle Pudo y los militares y esta unidad cívico-militar de Venezuela que también es otro ejemplo para nosotros nosotros que venimos del sur fue muy difícil en los primeros momentos del presidente Chávez me acuerdo de aquellos años 1994 en que lo conocí y fue maravilloso porque al primer lugar que lo acompañé fue a la 23 de enero donde lo estaban esperando para una reunión y cuando yo entré ahí y vi cómo lo amaba el pueblo cómo lo recibía el pueblo dije yo este es un líder natural es un gran líder y además porque él surgió de algo que también le tenemos que agradecer a Venezuela 1989 febrero de 1989 el Caracaso fue el primer gran levantamiento antineoliberal de ese periodo histórico ese Caracaso que costó tantas víctimas tanta muerte pero que hizo que muchos militares jóvenes entendieran lo que estaba preparando el comandante Hugo Chávez Frías y sus compañeros aquella célula diríamos por decirlo de alguna manera que estuvo preparando ya todo e inspirados en que no iban a servir más para matar a los pueblos y yo me acordaba mucho del general Torrijo porque yo he estado en toda Centroamérica en las guerras de Centroamérica en África del Norte en las guerras también he visto morir muchos jóvenes en América Latina en esta guerra he visto el genocidio del imperio norteamericano en el siglo XX fue un genocidio sobre nuestros pueblos no solo por las muertes por el saqueo por la destrucción por llevárselo todo robárselo todo ¿cómo puede ser que en Venezuela hubiera 80% de pobres? ¿cómo puede ser con el petróleo? es decir que el 80% que ellos decían que gastaban en el mantenimiento de la empresa era coincidente con el número de pobres que este país tenía entonces Chávez nos enseñó otra cosa y esto es lo que venimos a agradecer también a Venezuela el paro cada paro el golpe del 2002 en adelante cada acción golpista que cometió el imperio diríamos el paro patronal el paro petrolero ¿qué hizo Chávez? la convirtió en ganarse ganarse el petróleo ya para el pueblo venezolano en tener el petróleo para el pueblo venezolano eso fue histórico después vino Altamira vinieron una cantidad de golpes yo creo que yo los viví a casi todos y me pareció extraordinario también en el 15 en el 14 en el 13 la noche que intentaron un golpe de estado cuando ganó Maduro porque la gente se olvida muy rápidamente la memoria vuela con esta dinámica en que esa misma noche llamó Capriles a salir a las calles a derrotar a Maduro hubo incendios hubo destrucción pero no pudo después siguió la otra la salida aquel golpe de la salida tampoco pudieron pero a mí me pareció una cosa un detallecito porque los detalles son muy importantes como decía también el comandante y Fidel Castro siempre tenían esa mirada del detalle de las cosas me acuerdo que estaban diciendo que no iba a haber carnaval ese año y entonces de a nada así como decía el canciller de aza de un bolsillo no sé dónde sacó Maduro la idea de que va a haber carnaval no podemos quitarle la alegría al pueblo y sabe lo que vimos en la calle el pueblo verdadero saliendo a las calles y algunos de los opositores salían a marchar y no podían pasar porque la alegría del pueblo se lo llevaba por delante ni siquiera con violencia con una alegría popular extraordinaria y ahora que tenemos que rescatar para agradecerles esta resistencia es heroico lo que han hecho nadie imagina lo que ha sido esta guerra económica brutal es como que nadie puede imaginar que la querida amada Cuba Faro la república la única que ya se ha logrado independizar porque nosotros estábamos en el camino de emancipador y liberador con esta unidad latinoamericana que Chávez me planteó a mí desde el primer día que lo conocí lo primero que tenemos que hacer es unirnos solos no vamos a poder hacer nada año 94 cuando nadie te quería escuchar cuando hablabas de Chávez en el sur porque era militar y veníamos de dictaduras y todo eso pero bueno por supuesto que iba a sobrevivir a eso yo digo que con esa misma audacia revolucionaria se fueron tomando medidas ahora increíbles también la constituyente Chávez tenía algo que yo llamé la audacia revolucionaria porque tenemos que ir sobre esto iba quizás en el acompañamiento no todos los gobiernos comprendieron que no teníamos mucho tiempo que teníamos que hacerlo porque el imperio ya estaba viendo a donde íbamos por eso nos sembraron las fundaciones de las que también nos olvidamos las ONGs que repartieron millones de dólares para irse ganando sectores estas oposiciones vendidas no sirven frente a los pueblos parados por un ideal verdadero por un ideal profundo por un requerimiento de justicia verdadera por una dignidad esos vendidos no sirven los vamos a derrotar más tarde más temprano que tarde diríamos entonces todo esto nos está sucediendo en una América Latina donde no puedo dejar de decir que esos señores del grupo de Lima ninguno tiene ni la la fortaleza moral son amorales no inmorales son amorales sus pueblos están sufriendo Kuczynski por ejemplo está con casi un 10% de el pueblo lo quiere sacar desde que llegó me hace acordar a Gonzalo Sánchez de Lozada que tuvieron que soportar los bolivianos que no hablaba español así salió corriendo del palacio de gobierno y me hace acordar a la lucha de los pueblos nuestros imitando la lucha del pueblo venezolano teniendo como ejemplo aquel levantamiento porque la lucha de los pueblos latinoamericanos en las calles es un ejemplo de resistencia para el mundo cuando nos sacamos el neoliberalismo de encima son esos esas luchas callejeras y de las carreteras que parieron estos presidentes maravillosos que tuvimos en uno de los mejores momentos de nuestra historia de nuestra historia de dependencia porque a lo que íbamos con esa integración maravillosa era a la emancipación y a la liberación de América Latina esto compañero no se nos puede olvidar nunca y en este momento están sufriendo mucho estos pueblos porque fíjense un golpista como Temer que puede decir que puede decirle a Venezuela que puede decirle los golpistas de Honduras cuando están en este momento matando al pueblo porque hay en estos días 40 muertos que puede decir México que no puede explicar los miles de muertos más de 100 mil muertos y 40 mil desaparecidos que pueden decirle a Venezuela que pueden decirle en Guatemala que pueden decirle en Argentina por ejemplo de la que vengo donde si yo rescato la fuerza con que el pueblo está resistiendo este golpe este golpe post electoral y en esto yo pediría que reflexionemos un poco en que la injerencia externa y el dinero que viene desde afuera en millones de dólares es injerencia y no puede permitirse más que entre para hacer las elecciones por ejemplo como sucedió en Argentina 40 millones de dólares por medio de las fundaciones para torcer el camino de las elecciones del 2015 hasta tuvimos una fuerza de tarea instalada en Buenos Aires una fuerza de tarea dirigida por un fondo buitre que dijo públicamente tengo aquí 10 millones de dólares pongo aquí y entonces muchos de los actuales ministros de este gobierno fueron parte de esa fuerza de tarea así que queridos compañeros nosotros las elecciones con injerencia externa de esa magnitud no pueden existir más esto tenemos que empezar a discutirlo porque está pasando todos los días ¿cuánta plata llegó a El Salvador? ¿con cuánta plata compraron querido presidente Celal en el que lo hemos hablado aquellos diputados que sirvieron para para poner una constitución cuya lista le entregó Estados Unidos para poner una corte perdón una corte con la que con la que dijeron que ese no era un golpe militar que estaban defendiendo la democracia hondureña entonces yo lo que pido acá primero un gran aplauso de agradecimiento a la lucha de resistencia de estos últimos años en Venezuela heroica 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 aplausos aplausos se respeta queridos compañeros solo quiero que pensemos también que lo que tenemos sobre nosotros no es solo una restauración para terminar no una restauración conservadora ellos tienen un proyecto geoestratégico de recolonización latinoamericana vienen a recolonizar quieren no solo quieren presidentes de estos títeres como los que tienen como el presidente de mi país que el único proyecto que tenía antes de las elecciones los otros fueron todos mentiras en lo único que no mintió es que iba a emprender un trabajo contra Venezuela en que iba a atacar a Venezuela entonces fíjense ustedes que moral tiene ese presidente que no ha dicho que no ha hecho nada de lo que le dijo al pueblo el pueblo le está cantando en las canchas de fútbol el pueblo le está cantando en las calles el pueblo le está diciendo algo muy fuerte y esto que les está diciendo surgió espontáneamente quiere decir que va mucho más allá de los partidos surgió como algo espontáneo que se extendió y ya nadie lo vuelve atrás queridos compañeros nosotros tenemos toda la imaginación del mundo este es el país de la imaginación nos lo enseñaron así como García Márquez y un homenaje ahora mismo a dos grandes que simbolizan tantos otros grandes como Teotoño Dos Santos que nos dejó hace unos días un homenaje a Eduardo Galeano que nos hacen mucha falta pero que ya nos dejaron los caminos a recorrer como nos dejó el comandante Chávez como nos dejó el comandante Fidel Castro ellos dos que fíjense ustedes y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque estamos luchando contra un intento de colonialismo tardío en nuestro continente la continuidad histórica de Martí a Fidel de Bolívar a Chávez fue este país este país Venezuela el que inventó el pensamiento contrahegemónico contra la doctrina monroe el bolivarismo compañeros ese es el pensamiento contrahegemónico de este siglo por eso por eso y yo creo que lo hago en nombre de todo es que queríamos verdad que agradecerles a Venezuela no que nos agradezcan a nosotros nosotros estamos cumpliendo con un deber de devolver la solidaridad como decía Chávez el amor con amor se paga estamos aquí por amor a Venezuela a lo que nos enseñó Venezuela a lo que nos dio Venezuela a los pueblos del mundo a los que ayudó incluso a los que no eran gobiernos amigos como al pueblo paraguayo al pueblo hondureño en su momento como como pensó en los países pequeños en el África en la población negra de América de América del Norte bueno tenemos tantos ejemplos que creo que ahora tenemos que irnos hemos cargado pilas como decían los nicaragüenses Nicaragua queda bastante encerrada ahora Nicaragua queda hasta entonces no no nos olvidemos de nada y tengamos en cuenta que fuimos muy flojos para la solidaridad con nuestros pueblos hermanos de Afganistán de Irak de Libia y de Siria no Palestina al final al final no me olvido de Palestina un solo día de mi vida pero Siria fíjense que Siria ya había ganado y el imperio no está está tan valiente había ganado ya prácticamente un montón de poblaciones cuando les mandaron nuevos mercenarios nunca hubo una guerra civil ni en Libia ni en Siria ni en ninguna parte hubo mercenarios y la OTAN esa es la realidad entonces compañeros ya es la hora de la verdad porque ellos se han descarnado nos muestran su peor cara la cara de Trump es la cara del imperio la cara inclusive una cara grotesca del imperio entonces ellos no están muy bien el pueblo europeo tampoco está bien y se está levantando y nos miran a nosotros nosotros somos un ejemplo para el pueblo europeo y por nuestra querida Palestina que cada día que pasa la encierran más quieren el exterminio total de ese pueblo heroico que es nuestro ejemplo porque es el mayor ejemplo de lo que es la colonización permanente todos los días avanzan en un pedacito de terreno y todos los días y matan niños y no les importa porque ya la muerte para ellos la muerte es común terminar con nosotros exterminarnos a nosotros les da mucho espacio territorial no dejemos entregar nuestros países como en Argentina donde nos están metiendo bases en este momento bases todos sabemos verdad presidente Zelaya que donde hay una sola base ya ese país pierde soberanía imagínense aquellos que tienen siete bases compañeros a reflexionar a dejar amor en Venezuela a llevar el 423 minutos de la tarde a esta hora amigos televidentes hacemos un contacto en vivo y directo al cuartel de la montaña con nuestra compañera Melanie Moncada vemos en pantalla las imágenes desde el cuartel 4F lugar donde se disponen a realizar como de costumbre la salva de cañón para recordarles a Venezuela y al mundo el pensamiento bolivariano revolucionario socialista chavista y antiimperialista que nos legó el comandante supremo de la revolución bolivariana hoy al escuchar el estruendo y observar su llamarada debemos reafirmar que la patria sigue mi comandante que hayan cargado listo tirador preparar el tiro tiro que no ya está a nuestro comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana de Venezuela y el mundo listo tiro ¡Fuego! ¡Interpetencia y patria socialista! ¡Viva el gobierno de México! ¡Viva el gobierno de México! ¡Chávez vive, carajo! ¡La banca sigue! ¡Pieza! Bien, veíamos entonces los honores al comandante eterno de la revolución socialista Hugo Chávez Frías desde el cuartel de la montaña. A esta hora vamos entonces a leer para ustedes un tuit de nuestro presidente Nicolás Maduro que dice Gracias a todas las delegaciones de América que estuvieron presentes ayer en la cumbre del Alba-TCP Fue un día lleno de emociones. Juntos entregaremos prosperidad a nuestros pueblos. Bien, de esta manera nosotros vamos a retomar el contacto del Teatro Teresa Carreño con nuestra compañera Javier Nichirino cuando se instala el acto de solidaridad con nuestro país. Queremos saludar a Ana Esther Ceseña de la Red Intelectual en Defensa de la Humanidad, Capítulo México Investigadora de la Geopolítica Internacional Invitamos a estudiar sus textos, sus intervenciones. Gracias Ana Esther por ser tan solidaria con Venezuela y por tus investigaciones sobre la realidad latinoamericana. Está con nosotros también Vilma Rederón, Copresidente y Secretaria de Relaciones Institucionales del Movimiento Independentista Nacional de Puerto Rico. Venezuela tuvo el honor de recibir, hasta hoy al mediodía, lamentablemente tenía compromisos ya de agenda a uno de los gigantes de nuestra historia contemporánea, al líder independentista Óscar López Rivera que estuvo hasta el día de hoy en Venezuela. Gracias Óscar López Rivera por tu vida, por tu ejemplo, por tu batalla, por tu dignidad, que es la dignidad de Puerto Rico. Está con nosotros también Marcelo Abdala, de la República Oriental del Uruguay, Secretario General del PIC-CNT. Gracias Marcelo. El sindicato, la unión sindical más importante del Uruguay, siempre solidaria con Venezuela, siempre solidaria con la patria de Bolívar. Muchísimas gracias por hacer un momento y venir a Venezuela. Nos acompaña Hamad Hamami, Secretario General del Frente Popular de Túnez. Por Sudáfrica, Cris Malatko. Está también con nosotros. Un pensador, escritor, académico también, solidario permanentemente con Venezuela en sus escritos, Gerardo Fernández Noroña, luchador social de México. Se encuentra aquí también Larry Wassling, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Canadá. Gracias Larry, gracias al pueblo de Canadá, al pueblo de Toronto, de Vancouver, que se manifiestan permanentemente en favor de la causa de Venezuela y de los pueblos del mundo. Solidarios también con Cuba permanentemente, el pueblo canadiense. Se encuentra también Ahamu Cívico Baraka, organizador nacional y portavoz de la Alianza Negra por la Paz. Black Alliance for Peace. Exxon Marcos Vagnara, coordinador de la Brigada del Movimiento Sin Tierra de Brasil en Venezuela. El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, permanentemente apoyando a Venezuela, organizando actividades. Gracias por estar aquí. También de Venezuela tenemos un extraordinario convenio de cooperación con los trabajadores rurales sin tierra de Brasil. Está también una periodista, una infaltable aquí, Geraldine Colotti, periodista de Italia, Forza Italia. Y bueno, en esta selección de compañeros y compañeras, siéntanse todos queridos y abrazados por el pueblo de Venezuela, Ramatú Keita, filósofa, cineasta y periodista de la Federación de Trabajadores Africanos en Francia y Europa. Bueno, yo le quiero pedir públicamente disculpas al Canciller, a la Presidenta de la Asamblea, porque yo les dije que ellos iban a ver una cosa sentados allá y después los hice pasar antes y iban a tener que voltearse. Entonces yo invito a los invitados a voltearse por dos minutos, antes de darle la palabra a la Presidenta de la Asamblea Nacional para que clausure esta inauguración. Queremos ver un trabajo que resume algunas ideas, un trabajo muy cortico de dos minutos, que resume algunas de las cosas que se han estado planteando en el debate público desde los Estados Unidos hacia Venezuela. La agresión imperial hacia Venezuela, si lo tenemos, por favor, y nos volteamos un poquito para ver este trabajo. Perú, Chile, Colombia, Panamá, Costa Rica, México, Estados Unidos y otras naciones en todas partes del mundo se han unido para anunciar que no reconocen esta asamblea constituyente. Se está financiando una dictadura que está matando personas, que está reprimiendo personas, que está impidiendo los derechos humanos. Y en los próximos días, creo con todo corazón, que van a imponer aún más sanciones todavía. La situación, desde un punto de vista humanitario, está ya se ha convertido en un futuro. Estamos evaluando todas nuestras opciones de política sobre lo que podemos hacer para crear un cambio de condiciones donde Maduro decide que no tiene un futuro y quiere creer en su propio acuerdo, o que podemos volver a los procesos gobernantes de su constitución. Nuestro país es un país de paz, nuestro país es un país de bien, y mal puede ningún líder del mundo venir a cuestionar nuestra democracia, venir a cuestionar nuestra soberanía. Con la revolución bolivariana llegó también el modelo de democracia participativa. Un pueblo actuando decididamente para la determinación de su destino. Nadie bloquea a Venezuela. Rechazo y repudio las expresiones de Donald Trump contra la dignidad de la patria venezolana. Saca tus manos de aquí, Donald Trump. Bastantes pueblos hay aquí. Bastantes cojones hay aquí. Para defender esta tierra. Para defender esta patria. De cualquier intruso que pretenda herir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada. ¡Aplausos! 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 ¡Viva Nancy! Bueno, hay mucha gente que quisiéramos saludar, que quisiéramos incluir. Aquí está la compañera Vélez de República Dominicana, revolucionaria, y es muy importante que nuestro pueblo la conozca, la viuda de Francisco Alberto Camaña, líder, independentista, que dio su vida luchando contra la ocupación norteamericana. Queremos saludar a Pablo Sepúlveda, médico venezolano, ya nieto de Salvador Allende, presente aquí. Gracias Pablo por estar aquí. A las delegaciones de todos los países, la combativa y amorosa delegación de Palestina, que como saben ustedes, está en el corazón de nuestra patria, en el corazón de nuestro pueblo. Bueno, hay mucha gente, está el Ministro del Trabajo, Omar Ovalles. Aquí hay una mesa dedicada a los trabajadores y trabajadoras. Quiero volver, ya el canciller lo saludó, pero quiero decir, sí, Lilia Vera es la cantora, la madre cantora, aquí tenemos al padre constructor, al padre diseñador, al arquitecto Fruto Vivas. Patrimonio intelectual de Venezuela y del mundo. Uno de los más importantes creadores, diseñadores, arquitectos del mundo. Bienvenido, Fruto. Así es, así es. Fruto Vivas fue el diseñador de esa obra maravillosa, de la flor de la vida, que está ahí, que acompaña, que le sirve de resguardo al comandante Chávez en el cuartel de la montaña. Gracias, Fruto Vivas, por todo lo que le has dado a Venezuela. También, saludar a un intelectual venezolano, lo tengo aquí, Luis Brito García, uno de los intelectuales más importantes, más prolíferos de Venezuela. Una lumbrera, como decimos aquí. Y, por supuesto, saludar a los compañeros constituyentes. Aquí hay un grupo importante de constituyentes. Por favor, no me estén los nombres de todos, porque son un montón. ¡Viva la constituyente! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Así es, nuestro poder popular, la vocería, porque aquí no hablamos de representación, la vocería del pueblo venezolano en la Asamblea Nacional. Aquí está también un gran camarada, un gran compañero, que defiende a día, con su voz, con su presencia, con su palabra, en Chile, a Venezuela, Alejandro Navarro, senador de Chile. Compañero, bienvenido. Saludos solidarios y revolucionarios. Bueno, paramos aquí. Saludos a todos y a todas. Quiero dejar... Cuatro y tres...